Gracias por continuar aquí en un espacio para ti que no se sienta a través de Radio Chacultepec y nos visita un amigo aquí del programa que nos da mucho gusto recibir, es el Dr. Yoshio Tomita él es médico, bariatra y estético. ¿Qué tal Yoshio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Javier, buenas noches. Y hoy nos vienes a platicar de procedimientos estéticos no invasivos para regalar en esta Navidad. Y fíjense, mejor así, ¿no? Porque luego esas cuchilladas y restiladas tan feas, acaban de ser como Lee May o como la tigresa serrana. No, no, mejor algo, como bien dicen, no invasivo y además algo que funcione y que haga que la gente se vea mejor radiante de la obesidad, ¿no? Claro, sí, y sin duda los tratamientos no invasivos abren una ventana de oportunidades a tener una mirada, una expresión bastante jovial, sin necesidad de llegar a los molestos procedimientos del quirófano, de la anestesia y todo ello. Hoy en día la medicina estética te ha avanzado tanto que con lo mínimo de dolor se pueden obtener grandísimos resultados. Y entras y sales, o sea, en el mismo día entras al consultorio y sales del consultorio, no tienes que quedarte en un quirófano muy complicado. Sí, lo que hoy procuramos hoy en día, los que nos dedicamos a la medicina estética, en el caso mío, aplico la medicina estética al paciente que ha perdido peso, pero estos mismos tratamientos se pueden aplicar a cualquier tipo de pacientes. O sea, para que haya perdido peso, muchos kilos, muchísimos. Sobre todo en la parte de la estética facial, muchos pacientes cuando van perdiendo muchísimo, 30, 40 kilos, van perdiendo esa elasticidad, se van como colgando en la piel. Antes tenían cachetes y luego ya no, y se estén de todo. Sí, entonces hoy hay una gama de tratamientos que efectivamente, como lo dices mi buen Javier, tú entras, el procedimiento puede durar una hora y inmediatamente tú te regresas a tu casa, y puedes ir a la cena de Navidad, puedes ir a cualquier compromiso. Echarte tus tragos y todo. Sí, por ejemplo, uno de los tratamientos más recurridos, y que para mí es maravilloso, es la toxina botulínica. ¿Qué es eso? La toxina botulínica es una, como su nombre lo indica, es una toxina, proviene de una bacteria, pero que en el proceso de limpieza, hoy en día lo único que hace es un fenómeno estético que quita las arruguitas de la frente. Lo que comúnmente se llama botox. Exactamente. Ya, los enfermeros. Exactamente. Y por ejemplo, ese tratamiento, uno entra media hora, máximo una hora puede durar el tratamiento, y los cuidados realmente son mínimos. Las complicaciones también son mínimas. Si acaso un pequeño moretoncito, siempre y cuando, bueno, ese moretoncito se puede cubrir muy fácilmente con maquinaje, ¿no? Cabe mencionar también que todo este tipo de tratamientos debe ser aplicado por manos expertas, manos de médicos certificados, porque yo les estoy hablando de una complicación que es un moretoncito que en 3, 4, 5 días se va. Pero quedan, ya las arrugas también se van. También se van en esos 3, 4, 5 días. Pero de no acercarse con un médico experimentado que sepa manejar complicaciones, puede haber complicaciones bastante desagradables como asimetrías. Bueno, y lo hemos visto, doctor Yosio Tomita, en cirugías estéticas, con sobre todo actrices que han sido sometidas a ellas y han quedado, bueno, terribles. No, está Alejandra Guzmán, que ya se van a morir porque le inyectaron algo que no debían los glúteos. Está Carmen Campuzano, ella lo combinaba con cocaína y otras cosas, pero no, pero la dejaron fatal. Cosas serias, cosas serias. La dejaron fatal. Hay que ir con un experto, con un profesional, con una clínica que tenga todas las instalaciones como la tuya, doctor. Y sobre todo que el médico sepa manejar las complicaciones, que sepa explicar realmente el procedimiento, porque hoy en día nos hemos encontrado situaciones donde vamos a lo más económico, lo barato, lo que pudiera ser más regalado, pero realmente no estamos teniendo algo bueno para nuestro organismo. ¿Cuáles son las cirugías más solicitadas actualmente, doctor? Ah, bueno, en términos ya de cirugías, creo que... No, perdón. No, de este tipo de procedimientos. Ah, de este tipo de procedimientos. No, de este tipo de procedimientos. Los que más piden, incluso porque yo son... De las otras hablaremos ya cuando uno quede remedio. Sí, de ese. Pero ahorita vamos sobre el botox y eso. Sí, claro. De las que yo más recomiendo, porque da fenómenos bastante naturales, el paciente sale y entra en ese mismo momento y se va a su trabajo, a su casa, son tres principalmente. El paciente debe de usar de manera preventiva la toxina botulénica. ¿Por qué preventiva? Mucha gente dice hoy en día, es que no necesito el botox y ya tienen 50, 60 años y digo, oye, ¿cuánto tiempo necesitas pasar para que realmente digas que no lo necesitas? Mira, todos nosotros tenemos algunas líneas de expresiones en la frente que mientras más las hagamos, tarde o temprano se van a quedar marcadas. Cuando tú, como cuando uno dobla la hoja del papel... ¿Tú no tienes nada? ¿Sí, cómo no? Sí, 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 muy bonito. Bueno, si tú uses el cebo, sí. Pero a ver, poste a la cámara, doctor Tomito, por favor. ¿Cómo no? No tienen ninguna. ¿Cómo te inyecto solito? Fíjate que me ha tocado el caso de que por falta de tiempo yo me inyecto solo. Pongo un vasquejo y yo me inyecto solito. Pero sí, yo uso algo. Fíjate que tienes todo un planito aquí. Pues para sus 80 años de edad, ¿no? ¿Por qué no se me inyecto solito? 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 Entonces, cuando ustedes doblan una hoja de papel, la doblan, inmediatamente se queda una línea que ni pasándole plancha, poniéndola dentro del libro o bajo del colchón, nunca más se me inyecta esa línea. Entonces, la gente, para que evitemos que esas líneas se queden marcadas de por vida, es importante ponerle la toxina botulímica antes, no cuando ya se marcó la línea. Porque una vez ya marcada la línea, el pronóstico es menor, ¿verdad? Las líneas gruesas se convierten en moderadas. Las moderadas en pequeñas y las pequeñas desaparecen. Pero no hay que esperar hasta que ya estén las líneas, ¿verdad? Yo en una ocasión di clases en una universidad, pues jovencitas como de 20, 25 años aproximadamente. Yo lo recomiendo a partir de los 26 años. Pero se mueven en los labios también, ¿no? Para hacerse los labios más grandes. Ah, ese es otro tema, pero se puede poner en los labios, pero no para hacerlos grandes, exactamente. Entonces, yo estaba dando clases ahí y yo decía, Dios mío, todas las jovencitas tienen unas arrugas así, pero grandísimas, y siempre las mirabas en los excesos. Se comían un montón de azúcar, fumaban, tomaban, dije, con razón. Hoy en día, tan temprana edad, las jovencitas, los y las jovencitos, ya tienen arrugas muy fuertes. Entonces, a los 35 años van a estar, pero no, si una persona viene de 50, 60, ¿no? Sí. Entonces, hoy en día es importante prevenir. A ver, una es Botox, la toxinia botulmínica. Ajá. ¿Cuáles son los otros? Dije, son los tres. Son los fillers, así se menciona, o es el ácido hialurónico. ¿Fillers? Fillers, así se llaman. O rellenos, que es una traducción, que es un relleno. Me gusta más. Sí, y los rellenos son a base de ácido hialurónico. Aquí la gente debe estar sumamente bien enseñada, porque hoy en día hay productos que se llaman biopolímeros. Ah, son peligrosísimos. A mí como médico, esos me cuestan baratísimos, y los puedo vender a un alto costo, como no tienen ni idea. Lo mismo, lo mismo que algo de calidad, otros lo venderán igual. Sí, pero el problema es que son plásticos, que cuando los inyectamos, por ejemplo, para levantar la nariz, para re-densificar los pómulos, para re-densificar las líneas nasogeniales que están aquí, de la nariz a la comisora labial, son plásticos que nunca más se absorben y que pueden migrar, 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 migrar. Y se hacen deformidades. Se hacen deformidades. Hemos tenido, hablando de los labios, que a gente, doctores, o no sé, la verdad quién lo ponga hoy en día, pero les ponen biopolímeros en los labios, y con el paso del tiempo ya sale, el biopolímero se siente por afuera, y hay que operarlos para verlos y sacar ese biopolímero. Y los famosos hilos de oro, doctor Tomito. Han de ser los hilos rusos, yo creo. ¿Eso es el tercero? No, que también se aplicaba, ¿no? Hace algunos años, los famosos hilos, ¿se refiere a esos ahorita? Hoy en día hay hilos rusos e hilos PDO. Esos hilos tienen la característica que, por ejemplo, los PDO que se absorben. Hoy en día, el sello de un muy buen trabajo que se le hace a un paciente es que nadie se dé cuenta que se hizo algo. Por ejemplo, si un día te pones botox, nadie quiere decir, oye, como que está raro, te ves como que, si no, se debe ser tan natural que la gente no se dé cuenta, fíjate, qué curioso. Entonces, ese es el sello, pero ya si de repente sales con unos labios grandotes, unas secotas, unos pomolotes, quiere decir que eso ya está rebasando el límite de lo estético, ¿verdad? Tú me comentabas hace rato que cuando el botox se pone en los labios es para redensificar, y no, el botox se puede poner en unas que se llaman código de barras, que están arribita de los labios, que la gente cuando mucho... Claro, para que no salga, como cuando uno toma popote y arrugo así para tomar popote, arruga ese código de barras. Se puede poner ahí botox, pero el botox no da volumen, el que da volumen son los rellenos, el ácido hialurónico. Eso es maravilloso, eso es maravilloso el ácido hialurónico porque conforme va pasando la edad vamos perdiendo volumen. Después de los 45 años se va perdiendo volumen en la cara y lo que procuramos hoy en día es redensificar zonas que se han perdido por el paso del tiempo. La gente que fuma, que toma, que sobre todo que fuma, o que toma constantemente medicamentos para bajar de peso y todo ese tipo de cosas, son gente que pierde muy rápido volumen de la cara. Entonces tiene un aspecto envejecido, tienen 50 años y se ven como de 70. ¿Y la tercera cuál sería? Porque nos falta una, ¿no? Uy, bueno, ahí es mucho. Hay tres más. Los más, los HIIT, por así decirlo. Hay un tratamiento que para mí es maravilloso, lo recomiendo de una, dos o incluso hasta tres veces al año, que es el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas es un tratamiento que se extrae de la sangre. Nosotros sacamos sangre del paciente, la procesamos dentro del consultorio, dentro de una centrifugadora. ¿Y se le agresa la sangre? Pero ya con ese procedimiento solo extraemos una parte, una parte de esa sangre y la enriquecemos con vitaminas, aminoácidos, algunas veces con derivados de células madre para nutrir todavía más esa sangre y se las volvemos a inyectar. ¿De qué me sirve no tener líneas o líneas de expresión por la toxina botulínica? ¿De qué me sirve tener bien re-densificada mi cara con los fillers o rellenos si mi piel se va a ver desnutrida? Pues si yo me siento bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y esto ayuda a que te sientas mejor? Sí, sí. Miren, el plasma rico en plaquetas no tanto. Tiene que ver, por ejemplo, con las vacunas. Se hace para las alergias, para mejorar todo ese tipo de cosas. Pero para tener energía todavía no se ha demostrado que inyectándola se tenga más energía. Es nomás para verse el mejor. Eso es como vampirismo, ¿no? Se las va a organizar eternas. ¿Qué tan caros son estos procedimientos estéticos? ¿Cuánto el botox, cuánto los yalurónicos y cuánto el plasma? Bueno, para navidad. Pues para todos los de un espacio para ti no es caro realmente, ¿verdad? Precio especial para ustedes, para su público. Gracias a todos. Pero hablando en un término de precio de lista, les voy a hablar de un precio mío, pero para ustedes y todos los que hablen de un espacio para ti van a tener un precio especialmente especial. Pero, por ejemplo, una toxina botulínica aplicándola en el tercio superior, estamos hablando de frente, entrecejo y las famosas patas de gallo, aproximadamente puede salir entre cinco mil a siete mil pesos, siete mil quinientos aproximadamente, ¿verdad? El plasma rico en plaquetas. Es bien importante que estén siempre de la mano con un médico sí experimentado, pero honesto, porque pueden ponerle sangre bien diluida y ya venden algo como bien un hidrato. O le ponen cualquier cosa, ¿no? O le ponen cualquier cosa. Entonces es importante que donde vayan, además de que sea certificado, sea honesto, ¿verdad? Un plasma puede valer desde unos ochocientos pesos, de los más sencillos hasta los más enriquecidos, unos tres mil quinientos pesos. Pero estamos hablando que tiene vitamina C, aminoácidos, que tiene un ácido hialurónico, una maravilla. Doctor Yoson Tomita, a la cámara, por favor, sus formas de contacto para que la gente tenga un espacio para ti y se pueda contactar. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, verán espacio para ti. La página de Facebook me van a encontrar como arroba DR Tomita, arroba DR Tomita, y ahí, bueno, voy a solucionar todas sus dudas. Y si tienen a, pues, interesados en un tratamiento, nada más digan que vienen de un espacio para ti, van a tener un descuento muy, muy especial. Para eso, entonces nada más hablamos aquí, nos presentamos contigo y diciendo que lo vieron aquí en un espacio para ti, tienen un gran descuento. Así es. Regálese, juventud, que se vea uno bien, en vez de regalar algunos regalos que no sirven para nada, y que luego acaban en el ropero tirados, o el mismo regalo se lo regalan otra persona en clase con un pedazo, mejor esto, mejor esto, y precios accesibles, gracias. Bastante, con un 50% de descuento. Y hablando de aquí. Muy buena, muchas gracias doctor, muy amable. Encantado. Nosotros regresamos con más, no se vayan, esto es un espacio para ti, que no se senta a través de Radio Chapultepec.